¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Junko. Soy asesora de inmigración. Muchos de ustedes bien saben, ofrezco servicios de los parques como Universal Studios, Disney, Jeburi, Gundam Factory, Naruto, etc. Hoy quiero anunciar otra atracción. ¡Pokémon Train! Antes de empezar, les quiero recordar que no se olvide de suscribirse, darle un like, activar la campanita, para que no se pierda ninguno de mis siguientes videos. ¡Comencemos! Esta atracción es para animar a la gente que fue afectada por el gran terremoto de Tohoku y Tsunami del 2011. Hay dos vagones. Vagón 1 es de comunicación y vagón 2 es de sala de juegos. El interior de sus vagones está repleto de Pikachu. Cuando se suba al tren, se le entregará un cuaderno de recuerdos y una tarjeta conmemorativa de su viaje en el tren. En el cuaderno de recuerdos puede plasmar los diferentes sellos instalados en las cuatro estaciones. Se puede disfrutar no solo en el interior del tren. Y cada estación tiene lugar para tomar fotos. ¡Rutas! Hay dos opciones. Una sale de Chinoseki y otra sale de Keseenuma. Una ida es dos horas. Puede tomar una ida. También ida y vuelta. Puede tomar Shinkansen Hayabusa a llegar a la estación de Chinoseki. Se tarda dos horas desde Tokio. Aquí están fechas de operación. Y los horarios. Solo un horario por día. Comuníquese conmigo para comprar los boletos. Gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Tchau. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.